Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y, en particular, por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración, dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios, te alabamos Señor.